Ayúdenos, vea, Estación San Nicolás, volvió un mierdero, nos están matando a gas, vea, por favor, colabórenos, colabórenos, la policía nos está matando, derechos humanos lo necesitamos acá, la ONU, mejor dicho, nos están matando a gas, por favor, colabórenos, difundan este video, hagan el favor, Estación San Nicolás, CPP San Nicolás, Carrera 6a, número 2177, hay muchos heridos, por favor, colabórenos, volvió un mierdero esto acá por culpa de los policías, como siempre. Nos están dando bala, nos están dando bala. Justo lo sabía por el margen. Esto es puta. Margen. Margen, para abrir fuerzas. ¡Suscríbete al canal! Están sacando maricadas y las están guardando en el Hotel La Luna Son unas bolsas y ahorita están sacando... ¡No! 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 cuentico de que no protestar no estaba en pandemia así irresponsabilidad tan hijo de puta pero qué irresponsabilidad lo que no está viendo el gobierno el pueblo se canso a esto que chimba un ejemplo de la calle a colombia